Pues es gente armada con los más gruesos calibres, sobre todo Kalashnikov, con el AK-47. No hay expansión de los grupos de Buenavista, sino surgimiento de grupos locales, señala Jesús Reina. El secretario del Estado de Morelia, Jesús Reina García, señaló que la reciente incursión de los grupos de autodefensa en los municipios de Churumuco y Sicuirán, en La Huacana, son ajenas a estas zonas de tierra caliente de Michoacán. Sin embargo, pues hemos sabido y tenemos la información donde las tomas de las alcaldías son muy fuertes y sobre todo crece la inconformidad en municipios, sobre todo en tres entidades. La primera de ellas, pues sabemos que es Michoacán, han aparecido en algunos otros estados de la República. Avanzan las autodefensas en Michoacán, ya controlan la sexta parte del Estado. En Oaxaca, frenan la desigualdad y continúan protestas de pueblos. Habitantes de Veracruz impiden a un edil, suma cargo y exigen pago de salarios. En otro periódico, como Crónica, acabamos de leer una fracción de lo que se dice en el periódico La Jornada, en donde pues estamos viendo esta parte de, sobre todo escribieron Ernesto Martínez, Jorge Pérez e Irinet Gómez, que son los corresponsales en la zona de Michoacán. Pero también en el periódico Crónica dice, ya no somos autodefensas, somos institucionales. El líder de esos grupos en Guerrero, Eliseo Villar, rechaza el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los 18 años operando y 24 municipios bajo nuestro control lo acreditan, dice así este líder. El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Eliseo Villar Castillo, aclaró que la policía comunitaria está dentro de la legalidad, por lo que reprobó el reciente informe emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya no somos autodefensas como somos instituciones. Y bueno, pues verdaderamente esto que está sucediendo es una lucha permanente. Y bueno, no entendemos cómo la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina no han logrado controlar esto porque entonces se está saliendo prácticamente del contexto de coordinación que nos han dicho tanto el presidente anterior como el presidente actual que debido había que controlar esto para tener la seguridad de cada uno de los pueblos. Bueno, pues pasamos a otro tema, amigos, porque verdaderamente pues ha sorprendido mucho en diferentes países, sobre todo en Uruguay y ahora en los Estados Unidos, la aprobación de la utilización de la marihuana, sobre todo en el continente americano. Hoy acabamos de ver los documentos publicados en algunos periódicos que se van a vender pues algunos elementos de la marihuana como elemento medicinal. En varios estados de la Unión Americana, en Estados Unidos, el consumo de la cannabis es legal. En Uruguay está por aprobarlo, bueno, ya lo aprobaron. Y otros países de la región discuten el tema. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo a Excelsior que los compradores deberían pagar un impuesto por el consumo de la marihuana. Y todos los periódicos, de hecho, el periódico La Razón, pues ha publicado pues algunos de los temas en donde nos dan todas las características del problema de toda esta ingesta que se hace con los consumidores. Dice la ilegalidad de algunos de los grupos de autodefensa y el narcotráfico. El periódico La Razón informa de la actuación de las policías civiles sin funciones definidas ni autoridad constituida que los vigile. Quienes dicen que aplican la ley, ¿cuál es la de ellos? A ciudadanos que pueden o no ser delincuentes. Vamos, es como si se permitiera la presencia del Ku Klux Klan sin máscara. Esto lo escribió Morelos Canseco González en el periódico La Razón. Y sobre todo, ante la legalización, perdón, ante la legalización en Estados Unidos, Belau Sarán solicita regular marihuana para no importar. Y nos hemos llevado la sorpresa de que el señor expresidente Vicente Fox, pues según la publicación del 28 de diciembre, espero que haya sido una broma, pues decía que había cultivado 10 hectáreas de marihuana para poder distribuirla. Esperemos que esto no sea cierto, sino que sea solamente un comentario. Y además él hizo una serie de reuniones con diferentes personas a nivel internacional para que precisamente se diera la autorización de la utilización de la marihuana. Pero el periódico del 28 de diciembre nos habla de que el señor Vicente Fox, pues había cultivado 10 hectáreas de marihuana para, sobre todo, aplicación en aspectos médicos. Yo creo que esto fue una excelente broma publicada en el periódico. Dice, Marihuana S.A. Negocios, miércoles 8 de enero. A una semana de que comenzó la venta legal de marihuana en Colorado, el precio de la droga se ha duplicado debido a la fuerte demanda. Antes de permitirse su venta y consumo, la marihuana en Colorado tenía un costo aproximado de 236 dólares por onza. Los costos que representan la regulación estatal y los impuestos influyen a que ahora la hierba legal duplicaría su precio. 200 dólares por onza es el precio que en Colorado ha alcanzado la marihuana medicinal. Y luego nos presenta una llamada guía de estos temas. Bueno, pues hasta ahí lo vamos a dejar verdaderamente. Pues hasta filas hay en algunos lugares en los Estados Unidos, donde desde las 8 de la mañana, la cannabis, sobre todo en la ciudad de Denver. Y sobre todo hablan de 37 tienditas, así como en México, que se dice que hay tienditas de venta y donde exponen precisamente diferentes tipos de droga. Será con fines medicinales. Ahora Nueva York legaliza la venta de marihuana medicinal. Alista en plan para que se prescriba en hospitales. En México se ha discutido el tema en varios foros, como el de la Asamblea del Distrito Federal, pero no se ha concretado. Grupos de narcotraficantes en México, en Sinaloa, Los Zetas, El Poniente, Los Arellano, Félix, Jalisco, Nueva Generación, Los Rojos, La Familia, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos esto, que es una de las noticias trascendentales para que nosotros nos demos cuenta de lo que está aconteciendo. Y desgraciadamente, amigos, tengo que llegar a una de las secciones. No sé cuántos minutos tengamos todavía para seguir al término de este segundo bloque. Y algo que nos llamó mucho la atención, amigos, ha sido precisamente este problema de la muerte de personajes muy importantes y algo que conmovió al mundo entero fue la muerte, el asesinato, podríamos decir, de Monica Speer, quien fue una de las Miss Venezuela y que ella y su esposo fueron asesinados en una carretera tras resistirse a un asalto. Capriles pide a Maduro dejar a un lado sus diferencias para combatir la violencia. Bueno, nosotros sabemos que el señor Capriles pues siempre está en el momento del oportunismo y aquí tenemos a Monica Speer, quien fue asesinada en su automóvil con su esposo. Y las versiones periodísticas han sido muy fuertes acerca de que esta mujer vivía en los Estados Unidos y volaba directamente de Estados Unidos a Puerto Cabello y Valencia cuando viajaba para tener algunas visitas familiares. Pero en realidad no sabemos qué es lo que estaba haciendo esta mujer porque no lo han publicado los periódicos. Dice Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue una masacre, estuvimos evaluando la hazaña con la que se actuó. La violencia social es un mal tremendo. Enrique Capriles, no solo es el asesinato de Monica Speer, sino la situación de este país donde cerramos con un año casi 25 mil asesinatos. Una mujer extraordinariamente bella, como ustedes lo pueden ver en las imágenes que nos está haciendo el favor de presentar nuestro técnico. Y dice que en Venezuela se asesinan a 24 mil personas al año y es el crimen organizado, supuestamente, quien realiza estos crímenes, sobre todo en la eliminación y sobre todo a esta mujer extraordinariamente bella, que el presidente Maduro tuvo que hacer una reunión con todo su gabinete. Y es más, todo su gabinete en conjunto renunció para hacer un reajuste contra esta violencia. Y vemos al presidente Maduro saludando a Capriles precisamente en una de estas reuniones y dice, unidos por la inseguridad, 79 asesinatos por cada 100 mil habitantes es la tasa de homicidios en Venezuela. El presidente Maduro y el opositor Capriles se saludaron. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el líder opositor, enfrentados desde hace meses, se dieron una mano, o se dieron la mano ayer en la primera vez que desde las presidenciales de 2013. Pero se supone hasta este momento lo que se publica el día jueves ayer, que ya los presuntos asesinos ya fueron detenidos y parece que fueron cuatro hombres adultos, una mujer y dos adolescentes, fueron detenidos ayer y serán presentados ante un tribunal de control del Estado en Carabobo por su presente participación en el asesinato de la ex Miss Venezuela, Mónica Speer, y su esposo. Pero bueno, amigos, desgraciadamente esto se está viendo prácticamente todos los días, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo, cuando fallecen algunos personajes trascendentales. Y vamos a hablar precisamente de la muerte. Nos faltan solamente dos minutos para terminar este segundo bloque. Y sabemos de la muerte de la que se llamó la villana de México, que es Alma Muriel. Ya habíamos mencionado en otro momento este contexto, amigos, pero Alma Muriel tuve oportunidad de conocerla, una mujer extraordinariamente bella. Estuve platicando con ella unos minutos hace algunos años, aquí en San Ángel, en una festividad que hubo, donde ella estaba presente, una mujer que actuó en radio, en cine, en televisión y en teatro. Sus películas, ¿Por qué nací mujer? Los corrompidos, Mecánica Nacional, Cuando tejen las arañas, Que viva Tepito, Zapatos Viejos, etcétera. Su trabajo en las telecomedias fue Fuego en la sangre, Destilando amor, Mariana de noche, Nunca te olvidaré. O sea, un currículum, un currículum muy fuerte, y algo que me llamó mucho la atención al estar buscando en los periódicos. Alba Muriel era una mujer de teatro y realizó algunas actividades donde, siendo director, pues, Miguel Sabido, trabajó en la llamada Falsa Crónica de Juana la Loca, y también trabajó haciendo un montaje muy importante sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en donde ella la interpretó, pues, en varias ocasiones, en sus versiones, y vemos fotografías de esta mujer verdaderamente extraordinaria, con una personalidad y un rostro muy característico. Aquí la vemos de mujer joven, cuando ella estaba realizando algunas actividades. Y no solamente la muerte de Alma Muriel, quien se habla de que murió de un infarto. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto. No se vayan, vamos a seguir hablando de los que ya fallecieron y que dejaron una trascendencia muy importante.